¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solidre, el des eğitimo! ¡Puede que estoy hablando de una casa muy picante de videos de la nación! ¡SoyORT! ¡Es una casa muy picante! ¡Solidre, la puerta! ¡Solidre de apoyo! ¡No puedo dar un problema! ¡Solidre! ¡Solidre, la puerta! ¿Estoy ruinando? Vale, perfecto. Un equipo de asesinos a su laboratorio y lo destruyó. Ese laboratorio era ilocalizable. ¿Cómo lo encontraron? Banks es socio de Sean Hastings y Rebecca Crane, que ya se habían infiltrado en Abstergo en el pasado. También es un asesino poco convencional. Rastrea información. Encontraron una forma de acceder a sus servidores Helix. Ya no hay nada ilocalizable. En esas instalaciones estudiaba al sabio que encontramos el año pasado en Montreal. Si hubiera informado de su existencia, el equipo Sigma podría haber velado por sus intereses. ¿Combatió usted al equipo de Banks? Sorkin y yo los seguimos desde París hasta La Rochelle, donde los esperaban sus barcos. Luchamos, pero eran demasiados. A Sorkin le asestaron siete puñaladas. Fue un asesino que hemos identificado como Galina Boronina. Los dejó escapar. Vamos a dejarlo bien claro. Me entrenaron para cazar y matar asesinos. Fueron ustedes quienes disolvieron mi equipo y me mandaron a hacerte recadero por el mundo. Avisé de que esto iba a pasar. ¿Sabe qué? Reconozco mis errores. Tiene permiso para reunir al equipo Sigma. Da Costa debe volver. Imposible. Todavía está en Montreal. Pues no acepto. Ya me he disculpado por mi descuido, Berg. No me presione. Necesitamos encontrar más sabios. Álvaro Gramática me ha dicho que Melanie Lemei tiene pistas muy prometedoras en Montreal. ¿Y cuándo terminará Da Costa? Progresa con las actualizaciones de seguridad y los cortafuegos, pero Elix es un blanco para los asesinos, erudito y la conciencia de la primera civilización. Ha habido algún contratiempo. ¿Ese edificio es seguro físicamente? Hay seguridad en la zona. Mándeme. ¿Eh? Creía que era demasiado bueno para dedicarse a asuntos tan triviales. Quiero que Da Costa vuelva a mi equipo. Y si ese edificio es un objetivo, tengo que asegurarme de que esté a salvo. Además, también voy a mejorar la seguridad. A mi manera. Entonces, empezaré a preparar toda la documentación. Al igual que Da Costa, tú serás un consultor de industrias Abstergo que ha venido a ayudarlos con unas nuevas políticas. Mientras tanto, envíe unos cuantos agentes más a París. Sospecho que aún quedan asesinos ocultos por ahí. Je, confirmo. No sé qué es. Pero está restringido a nivel 1. O sea, tampoco será muy importante. No sé qué es. No, vale. ¿Por qué caminan así todo el mundo? Bueno, todo el mundo no. Los guardias. O sea, parece que tenga un problema muy chungo, tío. Bueno, vamos a ver dónde nos podemos meter y dónde no nos podemos meter. Ok, como no me puedo meter en ningún sitio, no me digas entonces que puedo. Vamos a ver. 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 ¿Eres el tonto del pueblo? Barry. Recuerda, Shay. Me llamo Cassidy y este es... Barry. Lleva semanas enfermo. Odio haber sido una carga. ¿Ves? Es un tipo civilizado. Para ser un marinero torpe, sí. Se caería de su barco estando borracho. Barry. Tiene razón. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo te atreves, cretino. ¿Cómo te atreves, cretino? ¿Qué? 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 No volváis. ¡Ah! 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 hacen daño a nadie. Escucha lo que te digo. Esas bandas serán la ruina de toda la ciudad. Espera aquí. Tengo algo para ti. Será mejor que no vayas por ahí desnudo. Toma, pruébate esto. Era de nuestro hijo. Supongo que si buscas problemas, las necesitarás. Gracias. Mira, si hasta pareces un caballero. ¿Traía un libro? Solo esas peculiares armas. Gracias a ambos. Si me disculpan. Así que el manuscrito está en el fondo del Atlántico. En el mejor de los casos, sí. Te sientas bien la ropa. Otra vez, te arrepentirás. Los pines están muertos, peones, muertos. No está bien meterse en los asuntos de los demás. Estás en el bando equivocado. Te arrepentirás. ¿Qué tenéis tus amigos y tú contra los Finnegan? Yo nada. Me ha mandado mi jefe aquí. ¿Sí? ¿Y dónde está? Deberías verlo. Siempre hay humo negro saliendo del patio de ese edificio. Oh, muerto. Si no. No. Así es. Salve. ¿Hay algo en el agua? 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 ¿Qué? ¿A qué le importa? ¿Hay algo en el agua? 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 ¿Hay algo en el agua?